Hola, bienvenidos y bienvenidas acá a su canal 15, donde hacemos para ustedes televisión pública. Esta es una de las conversaciones que uno quiere tener durante todo el año, pero tuve que esperar casi media pandemia para poder lograrlo. Tengo el gusto de tener en 360 hoy a don Randall Blanco Lizano. Bueno, don Randall, usted todos los posgrados que hizo siempre, siempre se graduó con honores en su doctorado académico en política pública y por supuesto en su programa centroamericano de maestría en sociología, docente e investigador, pero hay algo que hace que es por lo que vamos a conversar hoy, que es especialista en temas de sociología política, estudios electorales y análisis de discurso. ¿Cómo está? Encantado de estar de nuevo aquí, Marlon, y muy contento siempre de contribuir al debate desde la televisión con sentido. Así es. ¿Cómo leemos sociológicamente nuestra historia electoral? Porque eso nos permite entender un poco también el panorama actual. Yo creo que hay un elemento ahí que hay que tomar en consideración, muy de fondo, y es que en Costa Rica hay una especie de mito fundacional, que la democracia es el mejor de los sistemas políticos posibles. Y cada campaña electoral desde que tenemos, ¿verdad?, después del periodo de la guerra civil, procesos electorales continuos, se ha venido alimentando ese imaginario. Un imaginario que tiene la característica de convocar mayoritariamente a todos aquellos que se sienten identificados con la democracia como el lugar donde una supuesta legitimidad popular entrega ese poder a un ciudadano electo y un ciudadano que es igual a él. Eso no es cierto. Es lo primero que hay que decir histórica y sociológicamente. Porque estamos en sociedades desiguales, profundamente desiguales en lo económico, lo social, lo político, lo cultural, en esta etapa en lo tecnológico. Y entonces, más bien, se ha ido reduciendo ese esquema de la democracia como sistema de legitimación con amplia participación de ciudadanía a un mecanismo que solamente lo que busca es convencer a ese conjunto de ciudadanos para que voten por una bandera o por un candidato o por una personalidad, o en este caso, hasta por una especie de figura teatral que es el que concentra o la que concentra la mayoría de esas aspiraciones. Toma sus palabras. Ese mecanismo, ¿qué fue lo que hizo que poco a poco en esa historia debilitó al Estado? ¿Lo ha venido debilitando? Lo ha venido debilitando por varias razones, pero desde mi perspectiva, en lo que probablemente discrepo de muchos de mis colegas de las ciencias sociales costarricenses y de los medios de comunicación, es en el sentido que en Costa Rica asistimos, como se ha vivido en otras sociedades latinoamericanas, en un proceso de unas tres o cuatro décadas, Marlon, en que las organizaciones políticas, los partidos políticos, han ido convirtiéndose, por supuesto, ellos tienen el monopolio y la representación. Uno no puede aspirar a cargos si no va a partidos políticos. No hay otra manera. Monopolio y la representación. Ese monopolio y la representación en Costa Rica tiene una característica que no tiene contrapeso ciudadano. Entonces, lo que nos hemos ido topando cada vez más es una mayor influencia de los grupos que controlan los partidos políticos, sectores empresariales, sectores de muy diversa naturaleza, diversidad sexual, que han encontrado el espacio del Estado y sus instituciones como un campo fértil, no solamente para el control de las instituciones, sino para imponer intereses sectoriales sobre el conjunto de la población. ¿Cómo ve el panorama actual para quien aspire a la presidencia, don Randall? Lo veo muy complicado por esa razón que le estoy diciendo. En esta administración, la segunda administración del PAC, sobre todo, ha sido especialmente visible el peso de estos sectores empresariales, prácticamente toda la agenda económica dominada por la Academia Centroamérica, dominada por sectores de la UCAEP, con un ministro intocable. ¿Usted lo que me quiere decir es que hay grupos de poder que controlan las decisiones? Las instituciones, las decisiones y las organizaciones partidarias. Eso en el lenguaje especializado de la sociología política se llama corporatismo, que es esos grupos de poder haciendo valer sus intereses sectoriales como si fueran los intereses de la colectividad. ¿Y entonces qué pasa con eso? Mayor desigualdad, mayor pobreza, mayor exclusión y en pandemia... ¿Cómo leemos este nuevo panorama ante un proceso preelectoral que perfectamente ellos podrían presentar sus propios candidatos? Lo van a... ya lo están haciendo. Basta ver la oferta electoral en estos momentos, que todavía no está clara, pero ya cuando uno ve las noticias, 10 o 11 aspirantes en liberación nacional, 3 o 4 en la unidad social cristiana, se rumorean 3 o 4 dentro de la acción ciudadana. El campo también muy dividido de lo que en 2018 asustó a mucha gente, el campo religioso evangélico, ¿sí? Donde ya no solamente está Restauración Nacional, sino que ahora está Nueva República. Nueva República, pero además, y hay que tenerlo muy en cuenta, porque para los que les gusta crear miedos y andar asustando gente, ese campo está especialmente dividido, tan así, ¿verdad?, que la Alianza Evangélica Costarricense, una federación de pastores, que son miles de pastores y pastoras, ha sacado un pronunciamiento reciente, ha insistido en el argumento, que no quiere pastores metidos en posiciones partidarias. Entonces, hay que ver que eso es un campo también ya muy fragmentado, que es común, si uno va viendo los distintos sectores sociales y políticos del país, y económicos, que estamos atravesados de un enorme grado de fragmentación. Y esa fragmentación se expresa dentro de los partidos, en las organizaciones sociales, en las organizaciones empresariales, políticas, y vea usted, Marlon, cómo inédito en Costa Rica, si un presidente de la Cámara Empresarial, UCAEP, termina levantando bloqueos porque negocia con líderes que estaban haciendo cierre de carreteras y demás, de rescate nacional, pero no lo hace un dirigente político. Entonces, uno ve la debilidad, la fragmentación, pero también, en esos escenarios de fragmentación y polarización, la facilidad con que estos grupos que controlan los partidos políticos llegan a acuerdos interpartidarios para colocar sus intereses sectoriales como si fueran los de Costa Rica, y eso es falso. ¿Usted cree que quien fue elegido para tomar esas decisiones, ¿hay algo que le vete para verdaderamente tomar un liderazgo concienzudo y poner las cosas en orden? Creo que hay dos o tres factores ahí. Yo creo que hay un veto y un autoveto. Y un autoveto porque en el caso del señor Carlos Alvarado, es especialmente calculador para ver en qué escenarios sale a poner la cara. Un liderazgo consistente y potente asume la responsabilidad histórica que le fue asignada. Este no es el caso, porque como estamos en condiciones de elegir en qué escenario, y se buscan escenarios sin representación ciudadana, sin participación, siempre está controlado el perímetro, no se permite que entre nadie, no se permite expresiones de oposición. Y entonces nos hemos ido cada vez colocando más a la ciudadanía al lado de afuera, la barricada, y los que ejercen poder fortificados por barricadas y por muros. Eso no es democracia. Quiero quedarme con esa democracia que está casi que blindada por unas puertas en las que no nos dejan entrar. Dice don Randall, investigador de esta universidad, de que no está hablando con un criterio que no esté sustentado. Don Randall viene desde hace muchos años investigando los procesos electorales en Costa Rica y creo que es una voz autorizada para hablar de estos temas. Así que seguimos conversando con él en este segundo y tercer bloque. Quédese con nosotros. Regresamos a 360 y en esta mesa tenemos hoy una conversación de procesos electorales, pero desde una reflexión también de lo que pasa en la actualidad con el doctor Randall Blanco Lizano, investigador de esta universidad, catedrático. Se habla mucho de abrir espacios a las juventudes, pero la realidad es que los partidos tradicionales han hecho lo mínimo. Vea que los candidatos presidenciales en este proceso de precandidaturas lo representan seguramente gente que ellos consideran que son jóvenes, pero ya son personas que llevan cinco hasta tres procesos electorales. hay una crisis de personas idóneas dentro de los propios partidos. Yo pienso que sí, pero usted está tocando, Marlon, hay una de las grandes fibras que atraviesan los conflictos de la sociedad costarricense y es también las enormes debilidades de las organizaciones de jóvenes en Costa Rica para canalizar sus intereses más allá de esa mezcla de interés partidario con manejo del Estado. Pero al PAC lo critican y ellos se han metido a los jóvenes. Es que yo creo que hay... Tienen dos años de haber dado nuevos perfiles, por lo menos vemos los nuevos. Hay que ver en ese caso particular, Marlon, también que la institucionalidad costarricense agregó, por ejemplo, los cargos de consejos de la persona joven y eso institucionalmente permite canalizar, digamos, esos liderazgos, pero que tienen el mismo problema de los viejos liderazgos de los partidos tradicionales, que es que con mucha facilidad redesillas de poder dentro del PAC van garantizando que sean sus piezas vinculadas a grupos, fuerzas internas del PAC los que terminen canalizando esas representaciones. Y entonces seguimos con la circulación de élites, como lo ha llamado la sociología política, que lo que hace, verdad, es colocar, si usted quiere, caras nuevas, pero caras nuevas que están vinculadas a las estructuras de poder del PAC. Y entonces ahí no hay nada nuevo. ¿Más de lo mismo? Mucho más de lo mismo. No más, mucho más de lo mismo. Don Randall, y ahora a mí se me ocurre que hubo una época en que la universidad tenía un impacto también en los partidos políticos. ¿Por qué la universidad dejó de producir esos perfiles? ¿O de repente por qué los estudiantes también dejaron de interesarse en ese destino? ¿Verdad? Que es algo que me llama la atención y que usted lo puede palpar también desde la docencia con las juventudes, ¿verdad? Que eso es algo que yo honestamente también lo veo, don Randall. Bueno, si uno ve, en las últimas federaciones estudiantiles uno encuentra un fenómeno repetitivo, no importa que sea de liberación o sean del PUS o sean del PAC. O del Frente Amplio, inclusive. O del Frente Amplio, exacto. En que esos liderazgos terminan utilizando los órganos estudiantiles como una especie de plataforma para dimensionar sus liderazgos y entonces mantener y reproducir esos esquemas de élites que se reproducen a sí mismas. Tal vez lo que yo sí encuentro... Qué fuerte, qué fuerte eso. ...encuentro una distancia, Marlon, con lo que estás señalando, es que yo creo que hay todavía un campo por explorar y por profundizar, que son todas esas inquietudes de esos liderazgos juveniles que no se sienten representados en organizaciones partidarias, el desarrollar, y ahí sí encontraría yo una tarea de fondo de la Universidad de Costa Rica y el sistema de universidades públicas, de garantizar vías que permitan fortalecer esas capacidades de liderazgo, que promocionen efectivamente esos liderazgos, que no tienen que ser solamente políticos, porque creo que hay un reduccionismo importante, muchos de nuestros estudiantes, pues también esos profesores, los profesores perfectamente, destacan en todos los campos de las ciencias en Costa Rica, pero están sistemáticamente invisibilizados. Entonces una tarea nuestra es no solamente que aparezca el liderazgo político potencial, yo no tengo ningún problema con que tomen cargo de poder en el movimiento estudiantil y después aspiren en organizaciones partidarias, eso es parte de la vida política de las colectividades. Lo que tenemos el problema es que no se reconocen esas otras habilidades y capacidades que están dentro de las universidades y muchísimos de ellos fuera, porque ni siquiera tienen posibilidad de ingresar a las universidades públicas. Un asterisco así inmenso, don Randall, la gran necesidad de visibilizar esos perfiles juveniles que podrían tener un gran impacto en hacer más potable en nuestra democracia que anda de capa caída. Los partidos religiosos, después de la polarización del pasado proceso electoral, ha venido un aumento. Y ahora tuve una conversación con un periodista que revisa datos y me decía es que además lo tenemos ratificado en muchas desinformaciones que aparecen sistemáticamente. Don Randall, tremendo error hace la academia si le da la espalda a los que creen que esos partidos hoy por hoy están en la oportunidad de no ganar una elección. Ahí estás tocando un tema de fondo que a mí me interesa y me apasiona mucho. Y es que el análisis que dice que lo pusiste como partidos religiosos, yo uso la categoría partidos confesionales, Sí, porque hay que entender que estamos hablando de un tipo de organización partidaria que cumple con todos los requisitos de la legitimidad jurídica y política costarricense. Sus inscripciones, sus candidaturas, y no como han pretendido algunos, de ver ahí una amenaza para la democracia. A mí esta categoría de amenaza, por lo menos yo no paso por ahí, porque con mucha facilidad, ya lo vimos en la campaña de 2018, cómo se convierte una persona como la encarnación del mal. Y si lo otro era el bien, esto que hemos vivido en estos tres años, yo soy de los primeros que saco la estaca para matar al vampiro. Porque eso, solo hemos crecido en autoritarismo, en control, y en la creación, vea usted... Don Randall, perdóneme, es que en pandemia, quienes han estado pendientes de esas personas, y si usted va a las costas y se da cuenta, son esos partidos. Sí, claro, ya lo hemos conversado aquí, pero entonces, ¿por qué no entendemos el fenómeno religioso y sus vinculaciones en toda su complejidad? No que los convertimos en una especie de monstruo, ¿sí? En Costa Rica se usa de una manera muy irresponsable la categoría neopentecostales. Y eso es una denominación de las múltiples que hay en el campo religioso evangélico. Pero al querer usted meter a todos los costarricenses, que son cientos de miles, en una categoría de esa naturaleza, lo que tenemos es, desde la perspectiva de Adela Cortina, es un discurso de odio. De manera que esos discursos de odio, no solamente vienen por el campo, ¿verdad? Que uno pudiera atribuir, habría que ser muy riguroso en esa caracterización, a algunos representantes de partidos religiosos. Vea también, desde los partidos, ¿verdad?, que se reclaman progresistas o democráticos, el profundo desprecio que tienen por estos electores creyentes. Profundo desprecio. Ahí también hay troles, ahí también hay agresores, ahí también hay productores de discursos de odio, porque lo que nos interesa es ver el fondo. ¿Qué tipo de sociedad promueve que los conflictos se resuelvan por vía de descalificación? Eso no nos hace más democráticos, nos hace temerosos, miedosos y víctimas del autoritarismo. Don Randall es contundente. Me quedo con sus palabras. No me atrevo ni siquiera a repetirlas. Nos queda un bloque más. Estamos en 360, acá, donde hacemos para ustedes televisión pública. Regreso, estoy en 360 con don Randall Blanco Lizano, doctor de esta universidad, pero además una voz referente para estudiar procesos electorales. Don Randall, necesito como cinco bloques más con usted. Voy a tratar de apretujar todo lo que tengo, porque merece la pena, merece la pena. A ver, luego de hacer todo este exaneo político que usted ha venido haciendo, ¿ve algún rostro potable post-pandemia? Para las elecciones. Yo creo que eso lo resuelvan las élites que se matan en los partidos. ¿Sabe por qué lo digo? Porque los mismos partidos políticos ya los están visibilizando. Me llamó mucho la atención porque, a ver, en el mismo PAC ya se reconoció que al ministro lo tentaron, el ministro lo dijo, ¿verdad? Entonces, uno se da cuenta que sí se están haciendo esas búsquedas. Y además que son rostros que de algún modo, en la forma en la que usted estudia esto, usted puede definir perfectamente que también se están dando bloqueos. En Liberación hay una lista grande y un menú inmenso de personalidades, don Randall. 11. Son los que mencionan en medios de comunicación. Pero ahí hay un fenómeno ligado a todos estos fenómenos de concentración de poder que venimos conversando. Y es que el que usted tenga muchas candidaturas, no es solamente por el afán de poner la candidatura e ir a las internas. Es tener cuotas que permitan distribución en la pelea por las papiletas de diputados y diputadas. Entonces, es un doble fenómeno de concentración de poder porque los candidatos finalmente, en el esquema que se ha ido desarrollando en Costa Rica, dependen muchísimo de la capacidad de los liderazgos locales para la movilización de los electores. Entonces, usted ve cómo están vendiendo de caras los apoyos electorales de los alcaldes y alcaldesas. Porque valen oro. Valen oro porque somos que más los votos. Ese día. Don Randall, hay opiniones de expertos. Ahora usted en el primer bloque me lo dijo, fue muy contundente. Me refiero a grupos de poder que tienen voz y hasta voto. Digamos, mejor que inciden en el gobierno. Dejando eso totalmente de lado, pregunto yo, porque usted me lo dijo ahora en el primer bloque, que esos partidos ya están buscando gente para que sean precandidatos. Teniendo todo, ¿por qué necesariamente en este momento, país que vivimos, se les hace tan difícil poder lograr a la persona? Don Randall. Yo lo aludo a un tema del carisma y de la conexión con la gente, pero no sé hasta dónde, porque hoy por hoy podemos ver que Carlos Alvarado en el pasado proceso preelectoral es que ni siquiera estaba presupuestado, don Carlos. Y Fabricio tampoco, hay que decirlo. Hay que decirlo así de claro, porque en esta campaña está sucediendo lo mismo, solo que en otros contextos. Y es que se hace cada vez más difícil también con una de las encuestas. El rechazamiento que existe de parte de los electores y las electoras a la participación electoral, más de un 60% de ellos se declaran sin bandería partidaria todavía. Así es, así es. Entonces hay una lejanía cada vez mayor de esas oligarquías dentro de los partidos y las élites respecto de las ciudadanas y ciudadanos que usted finalmente, ¿verdad? Lo que están haciendo es una especie de cálculo de quién se coloca mejor en la preferencia electoral, pero como un producto propagandístico, no como un auténtico liderazgo de carisma que usted acaba de subrayar. Y no le quieren dar oportunidad a las mujeres, don Randall, también. Así es. Porque de repente muchas mujeres en partidos políticos que han hecho buenas diputaciones podrían tener un mejor escenario que muchos de los hombres que se están postulando. Sí, pero póngale, agríguele, don Marlon, a eso el problemón de las inscripciones. Liberación Nacional pide 29 millones, lo dijeron ayer, para inscribir candidaturas. ¿El PUSC menos dinero pide? No, el PUSC 40 millones. Ah, 40 millones, cierto, 40, 40, 40. No sabemos cómo verán los demás, pero si uno se toma un referente, ¿quiénes van a poder aspirar a algún cargo? ¿Usted sabe la muchaca que hay que tener para arrancar, solo para inscribirse, 30 o 40 millones? ¿Quién los financie? Quien los financie y de qué dependen y a quién le deben. Por eso el tema este que venimos subrayando, de la influencia e incidencia de esos grupos económicos poderosos, es enorme en los partidos políticos. Entonces no es un juego de ciudadanías, es un juego de esas cúpulas por hacer el negocio de amarrar una mayoría electoral. Subrayo lo que dijo don Randall, no hay almuerzo gratis. Don Randall, definamos de esta investigación que usted viene haciendo, que es además de hace muchos años atrás, ¿cuál sería el perfil idóneo de quien necesitamos gobierne? Ah, no, todavía eso no, yo no me arriesgaría. ¿Por qué? Pero no me refiero a la persona, sino a las características que tiene que tener. Bueno, en esta etapa tan complicada, yo pienso que, por colocar algunas ideas nada más, la primera es alguien que conozca y respete la historia política de Costa Rica, que entienda que ser dirigente de este país, presidente o presidenta, supone una irresponsabilidad enorme sobre la cual usted tiene que cargar desde que usted acepta ese cargo. Y si lo va a hacer, hágalo con seriedad, hágalo con interés, hágalo con valor y hágalo con consecuencia histórica. Porque lo que está en discusión aquí en el fondo es la calidad de vida de las y los costalizantes, que estamos atravesando una pandemia absolutamente desestructurante de la vida económica, política, social, hasta sanitaria. Y se profundizan cada vez más los discursos que quieren reducir derechos y calidad de vida de las y las costalizantes. Y no es con juegos de mercado como vamos a resolver estos grandes desafíos. La precampaña la van a vivir en plena todavía época post-pandemia. Don Randall, las alianzas, ¿cómo las ve? En el pasado se han dado, usted las ha estudiado y hoy, por hoy... Es bueno decir, así en plata blanca, como hablamos aquí, que más allá de aquellas campañas electorales que quieran presentar a partidos políticos o a candidatos o candidatas como enemigos absolutos, eso finalmente, como lo ha mostrado el PAC y sus abrazos con los pastores de Restauración Nacional, que tanto señalaron como enemigos, han cambiado sus votos en la Asamblea Legislativa sistemáticamente, por cargos en el directorio legislativo, por alianzas con la unidad, por alianzas con Liberación, con Restauración Nacional, sentaron al señor Christian, no tengo la menor dificultad, pero el hecho político es que eso nace de un pacto. De manera que ojalá la ciudadanía no se deje capturar por esos discursos polarizantes, pura manipulación, porque finalmente los enemigos terminan abrazándose para afectar estructuralmente los intereses de las mayorías costarizantes. Lo vimos el primero de mayo pasado. Lo hemos comentado. Don Randall, quedan muchas cosas por conversar, pero creo con mucha contundencia que este país necesita un muy buen administrador público, pero además que lleve de la mano la honradez, como ha decido usted, y bueno, nos urge, porque el poder juntar todos estos sectores es tareas duras. Nos urge solidaridad, nos urge compromiso con los seres humanos y no con palabritas floridas. Nos urge que gente comprometida con la ciudadanía, nada de flores, no palabras, sino hechos. Gracias, don Randall, un placer. Encantado, bueno, muchas gracias. Hacemos televisión pública para ustedes y tuve el gusto de conversar con el maestro, don Randall Blanco. Hasta luego. Muchas gracias. 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 Gracias.